Y a ver en sus casas podemos hacer repalmas Que se llama tristeza y soledad Y va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves o el viento la secará Seguimos y dice así El sol en el invierno muy temprano se irá Y tú no estarás, y tú no estarás La noche ya desciende con su manto frío sobre mí ¡Ay qué frío da! ¡Ay qué frío da! Y bastarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Lo que es la vida sin un amor Es como un árbol que sus hojas volarán Y llega el viento, un viento frío Humo a las hojas, la esperanza se llevó ¿Qué es la vida sin ti si tú no estás? Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos Y ya la lluvia terminó Y ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Así mojada como estás Me gustas mucho más, más y más Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos Sigue, dice Sumo dos marionetas Y nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Y desde que otros violines la traicionaron Llora su corazón que no es de cartón No llores, no llores Marioneta de cartón Las penas del alma Las el mal al corazón No llores, no llores Marioneta de cartón Las penas del alma Las el mal al corazón Y así está pasando este enganchadito de música del recuerdo Muchas gracias a toda la gente Saludos a toda la gente de San Javier y zona Alejandra Por supuesto al amigo Juan Muchas gracias Por la invitación Muy lindo